¿Y saben qué más? Madame Claude es psíquica. Puede decir lo que fueron en vidas pasadas. Yo ya sé qué fui. Fui una fresa. ¡Ah! Otro agradable día para mí, Peter la Fresa. ¡Hola, Don Gusano! Le doy la bienvenida, porque somos parte del mismo huerto. ¡Oiga, espere! ¿Qué hace? ¡Oiga! ¡Oiga, lárguese! ¡Oiga! ¡Ah! 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 ¡Era mi vecino! ¡Y vino a violarme! ¡Ah! ¡Ahora nunca estaré en un rico pastel!